¿Sabías que la hacha suena? Dos mil... Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Bueno, el Líneas Generales ha sido un partido controlado en el marcador y en algunos minutos de él descontrolado en nuestro juego que posiblemente en alguna fase del juego teníamos que haber solventado, por lo menos numéricamente, con más solvencia el partido pero, bueno, el contexto es así, siempre se sufre y ha habido momentos de mucha lucidez y otros de no tanto Bueno, planteamos el partido en el que sabíamos que la capacidad de Chufi de anotar no nos importaba que jugara situaciones de uno contra uno contra Monti mientras que el resto de equipos no anotaran creo que hemos defendido muy bien a Taylor, a todos los pequeños, a Mato y, bueno, no me importaba que Chufi se fuera a 20 puntos porque yo entendía que el resto no debería anotar para ganarnos y yo creo que en ese sentido lo hemos hecho bien yo creo que sí contra la zona hemos librado muchos tiros que no han entrado que posiblemente hubiéramos podido matar el partido hemos tirado muchos tiros solos que no han entrado pero, bueno, yo cada vez que Nico o Rakosevic o Juanma Ruiz tengan esas situaciones de tiros van a seguir haciéndolo y yo creo que han gastado tiros de tres que han podido tener el mejor porcentaje pero eran buenos tiros y luego, evidentemente, hemos tenido el control del partido gracias a un grandísimo partido de José Marco ha llevado el tiempo justo del juego ha dado 11 asistencias en cualquier liga es muy complicado es muy complicado darla y estoy satisfecho porque poco a poco vamos creo que defensivamente estamos bien defensivamente estamos bien nos han vuelto a hacer solo 60 puntos necesitamos que gente a nivel ofensivo entre a mí me gustaría destacar el trabajo defensivo que ha hecho que ha hecho Duane Duane nos ha ayudado en el rebote nos ha ayudado en la defensa a Taylor muy bien pero bueno, ha tenido unas situaciones de errores de porcentaje de tiros de dos que no es lógico ni es normal y estoy seguro que eso se solventará y quizás cuando se quita un poquito la ansiedad de jugar en plata y en líneas generales estoy satisfecho salvo los minutillos de esos que se me ha ido un poco la cabeza ¿Puedo hacer un grandísimo primer cuarto? ¿Te vas al descanso con la sensación de estar jugando contra Zornocha? No, porque no Zornocha es un equipo que se nos da realmente mal ya te lo digo y este no tanto ya pero sí que me da la sensación que cuando nos fuimos estábamos 18 arriba nos relajamos nos hemos relajado en exceso hemos tenido hemos tenido algo que a mí personalmente no me gusta no solo el hecho de no defender como estábamos defendiendo cuando nos habíamos visto que creíamos que íbamos a sacar el partido con mucha facilidad sino que ofensivamente ha habido un momento que todo el mundo se veía capacitado para meter y para tirar entonces no es así hay que jugar mucho más serio y el propio juego te va dando las oportunidades de anotar me he ido un poco mosca por eso pero no, yo nunca he tenido la sensación de que el partido se me podía escapar porque este equipo como está construido no se nota de todo Montañana cuando dice que no había anotado bien al boteador ¿lo sigue diciendo? bueno, no es un... al final terminará la liga y hará unos números que en Les Plata los va a hacer seguro o sea, hará sus 10-12 puntos eso seguro no sé si un anotador un anotador va a terminar cuando termine la liga regular hará esa media habrá partidos que pueda hacer 20 claro que sí y habrá partidos que no sea necesario que hagan 20 si el equipo gana y haga 8 en el rebote nos está ayudando muchísimo porque ahora mismo es el... hemos construido la forma de jugar en torno a él cuando hemos hecho el cambio he tenido que reestructurar muchas cosas del equipo pero por hoy es fundamental nuestro equipo ha hecho un primer cuarto de traca tremendo, tremendo no solo alante porque ahora tiene mucha clarividencia sino que es que atrás ha recuperado 6 bolas o sea, que el tío nos ha ayudado en el rebote entonces suma y sobre todo a mí hay algo que entonces no teníamos que era el poder llevar la bola a situaciones de poste bajo y crear desde ahí y eso sí lo hace porque él no es excesivamente egoísta a la hora de anotar que hoy ha hecho un par de hijos malos pero no es lo normal que lo haga y pues Antonio Monaco está a un nivel tremendo y pese a que él ha estado fino en el porcentaje de tiro pero aún su asistencia y sobre todo la sensación que ahora hay que controlar el partido con su antojo y en transición es imparable eso es lo fundamental él tiene una clarividencia especial para cuando juega situaciones de uno contra uno leer a quien tiene que darle el mejor paso y luego las situaciones del bloque directo es una lectura perfecta y es difícil que alguien que toma tantas decisiones ofensivas con el balón en las manos se equivoque tan poco porque al final puedes dar en transistencia y irte a cinco balones perdidos él no se equivoca poco entonces él lleva un control del juego tremendo y luego cuando hoy ha visto la necesidad de estar atrás en situaciones que la toca con Taylor también ha estado o sea yo he hecho un partido muy completo ¿Podrías jugar con el cómic? No, no porque primero no queríamos arriesgar y luego en el último entrenamiento él se notaba que no estaba y eso son las lesiones musculares son muchas sensaciones personales de cómo te sientes si no tienes la lesión en la cabeza y él todavía la tiene en la cabeza vamos a esperar esta semana a ver si al final de la semana puede entrar con cierta normalidad en los entrenamientos En esta noche vamos a estar el segundo ¿el objetivo sigue siendo el mismo? Sí, bueno es que hay que tener paciencia yo sé que esta plaza es complicada porque he entrenado también otros años he entrenado muchos años aquí pero esto es una carga de fondo entonces hay que tener paciencia dejar que las cosas vayan surgiendo y al final de la liga regular pues si estamos en segundo pues estupendo si estamos en tercero tercero y si no estamos con ventaja de campo no pasa nada porque se supone que vamos todos a lo mismo jugar un player y hacerlo lo mejor posible que de repente encadenamos unas victorias y nos vemos con posibilidad de quedar que dan arriba porque tenemos el Vázquez a veras ganado con la Brada pues bueno ojalá pero no es algo que me obsesione porque sé lo difícil que va a ser ganar el próximo día en Vitorio lo tengo clarísimo lo tengo clarísimo entonces bueno pues hay que tener paciencia y confiar confiar en el trabajo de los profesionales y de la gente porque yo creo que los chicos están trabajando a muy buen nivel en el día a día cuando aquí en la soledad del entrenamiento cuando entrenamos solos no nos ve nadie ya te digo yo que lo hacemos bien luego es cierto que a lo mejor nos falta un poquito el saber competir hay gente joven que todavía le cuesta así hoy Mansur ha hecho un partidazo eso bueno a mí me congratula porque un tío joven que sea capaz de dar ese paso lo necesitamos lo necesitamos lo necesitamos que más que más no que más que más lo necesitamos lo necesitamos lo necesitamos